Cuán grande es el amor de Dios a su Hijo, Dios por mí, que en el Calvario derramó su sangre carmesí. Por mí, por mí, en una cruz Jesús murió, por mí, por mí, su sangre Jesús vertió. El día grande llegará cuando al Señor veré, entonces por la eternidad con Cristo viviré. Por mí, por mí, en una cruz Jesús murió, por mí, por mí, su sangre Jesús vertió.